Había sufrido por mí, cinco de andas del reino de los cielos Y al largo del reino de los cielos presento mi sin pegada Y ya está el sueño cumplido, que a los seres inalubables De nuevo los han traído a su paso y relajado Que bien saben el camino, que bien los tengo enseñado Salí, Padre mía de los cielos, que toda mi familia vive Que bien los del reino de los cielos, que lo más grande que tengo Madre mía de los cielos, que darles salud mucho a ti Para verte con los niños Adiós ¡Gracias!